... ...un violinista en el tejado, suena loco, ¿no? Pero aquí, en nuestro pequeño pueblo de Anatezca, ...se podría decir que todos somos un violinista en el tejado. Tratando de tocar una melodía agradable y sencilla, no es fácil. Y podéis preguntar, ¿cómo os quedáis aquí si es tan peligroso? Bueno, nos quedamos porque Anatezca es nuestro hogar. ¿Y cómo podemos mantener ese equilibrio? Os lo voy a decir en una palabra. Tradición. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.